Hola. Ya estamos, ya estamos, Ausita. Ya estamos. Llegamos tarde. Llegas tarde. Es que... No puede ser, no puede ser, Ausita. ¿Sabes lo que tiene? Que es que estaba fregando y me estaba enterando la hora que era, eh. O sea, que... ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Tampoco hacemos un vídeo sin salir tú? Venga, vale, sí, porque tengo un careto. ¿Qué estoy? Tengo un careto. ¿Todo el día durmiendo? De vergüenza. No, todo el día durmiendo no, perdona. Que tus queridos perritos me han llamado a las 8 de la mañana, eh. Me han empezado a dar mal. Por no decir otra palabra fea ya por la tarde. Bueno, no empiezas gritando ni levantando la voz que te está absorbiendo la gente muy simpática, eh. ¿Ah, sí? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estáis, chicas y chicos? Así, sí, así, sí. ¿Habéis descansado? Porque yo he descansado, pero poco. Necesito más descanso. Pero bueno, como lo prometido es deuda, vamos a acabar este bolsito. ¿Vale, Oscar? Bueno, en estos bolsitos hay cuatro modelos, ¿no? Hay dos que son de un tamañito un poquito más grande, que es este que hace así medio círculo y el otro que es en rectangular. Y luego hay dos pequeñitos. Está este, que lo tengo por aquí medio preparado, que es una monada, cuatro modelos. Y este. Y ese otro, que es más alargado. Que no sé si tú te sabes los precios. Creo que de ese... Los pequeños 13 y los grandes 19. Vale, vale, pues eso. Vale, entonces el que vamos a acabar hoy es este de aquí. Bueno, antes de todo deciros que muchas gracias, que ya os lo decimos ayer, por toda la gente que habéis venido a la exposición, que ha estado durante toda la semana en el colorín colorado, ¿vale? Y nada, y aparte de deciros esto, pues nos vamos a poner ya a trabajar, a ver si me espabilo un poco pintando. A ver, los bolsitos vienen así. Viene el logo de Montejo, que es el proveedor, ¿vale? De artesanía Montejo. Y entonces por dentro tienen una tablita, esta tablita, que es la que ponemos aquí, ¿vale? Para que se queden... Para hacerle base. Para que tengan base. Bueno, entonces, esto es madera y esto es artillera. Esto es tela de lino. Están muy chulos. A ver, los podéis llevar como bolsitos si los barnizáis. O los podéis poner como florero, por ejemplo, aquí que tengan unas flores. O incluso si los decoráis para el baño, para meter los maquillajes y las cosas que tenemos las mujeres. Bueno, y los hombres, no voy a ser sexista. Vale, pues venga, vamos a empezar. Vamos a hacer la parte de atrás de este bolso, porque la parte de delante ya la hice yo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? A ver, yo aquí lo que hago primero es quitar las cuerdas para que no nos molesten. Y la parte de dentro, así lo podéis trabajar en planito, ¿vale? Bueno, tienes que desatar los nudos. Pero solamente es uno, tú tranquilo. Y ya hemos echado el vídeo. Y ya hemos echado el vídeo. Mira, mi marido dice que hoy estoy lela. Venga, mira, qué facilidad, qué facilidad. Tú puedes ir saludando. Esa ya está pintadita, ¿cómo se hace la que la quites o qué? Bueno, la quito también. Oh, ¿no la quito? Sí, la quito. Ya la has quitado. Venga. Quito las dos cuerdecitas. Y ya me pongo aquí. Venga, lo primero que vamos a hacer, si le queréis dar una mano de imprimación de gesso, pues le podéis dar. Pero yo no se la di. Como voy siempre con las motos, pues no se la di. Y como voy a hacer la otra cara igual, pues vamos a hacerla, ¿vale? Venga, lo primero que voy a hacer es coger el tono piel rosada. Piel rosada. Y le vamos a ir pintando. Pintando, pero mal. O sea, pero mal lo que se dice mal. Ya me lo vais a ver a poco. Que el Oscar se me queda mirando cuando digo esas cosas. Es que eso de enseñar a la gente a pintar mal no tiene mucho sentido, Zaluzana. Quiero decir que no hace falta que lo hagáis súper bien. Mirad. Vamos a ir dando. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué me cuentan, Oscar? Pues te preguntan si has descansado. Poco, 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 chicas. Vale, poco, poco, poco. Si vas dos días durmiendo seguidos. Pero tienes un morro, Oscar, de verdad. Cruzo la pincelada y no me importa que tenga cantidad de pintura. Mira, Oscar, eso podría haber traído un secador, que no lo he cogido. Pero bueno. Meteré un poquito menos de pintura y punto. Nada, que ahora soplo yo, no te preocupes. Vale, pues sopla. Venga, ya estás tardando en soplar. La pregunta, Carlos, si te has ido de fiesta. No, no me he ido de fiesta. No tenemos ya ni fuerzas. No, me estoy haciendo mayor, Carol. Creo que me estoy haciendo bastante mayor, ¿eh? Porque antes, cuando nos íbamos de ferias, que antes hacíamos ferias, después de estar todo el día, nos íbamos de fiesta. ¿Te acuerdas, Oscar? No, no recuerdo yo eso. Pero había veces que hasta... Altas horas de madrugada. Altas horas, ¿eh? Toda la noche. Y al día siguiente... Y al día siguiente estábamos ahí en la feria de la creativa, vendiendo sin conocimiento. Pero claro, entonces teníamos cuantos años. Mira, Carol dice que ya se fue y está de resaca. Hombre, mira, Carol, pues haces bien de irte. Debió que marza la goza noche, Carol. Jolín, es. Pues nada, nada. Mira, y Rosy te dice que estás guapa. Se te nota cansada, pero estás guapa. No estoy guapa. Mira, te echan piropas. Mira, es que bien, qué suerte tengo. Vale, entonces lo primero que veis, incluso hay zonas que no he llegado, ¿eh? Con el piel rosada, si os dais cuenta. Que es el color que lleva el fondo. Porque luego son manchotes que vamos a hacer, que los vamos a hacer ya para que se vayan secando. El borde lleva un azul que le daremos luego. Porque si no se ven que las flores son pintadas. Sí, pues ahora lo van a ver que son pintadas. Vale, entonces, una vez que lo tengo así, pues voy a coger el color verde otoño. Podéis coger un verde otoño, un color Tiffany. Un poco el que os guste, ¿vale? A vosotras. Voy a coger este que lo tengo un poco seco y así lo aprovecho. Y me voy a coger una espátula. Lo podéis hacer tanto con espátula como con acetato. Con lo que os vaya cada una mejor, ¿vale? Y lo que os digo yo siempre, cuando trabajamos con una espátula, trabajamos por la parte de atrás de la espátula. No trabajáis con esta, sino con la de atrás, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dar manchones. A ver, voy a coger esta. Las tengo un poco asquerosas, ¿eh? Un poco sucias, sí. Pero bueno, da lo mismo. Vale, lo voy a coger y simplemente vamos a ir manchando. Una pregunta de Margarita. ¿Siempre usas el color vengue para hacer sombras? No, 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 no. Según, pues por ejemplo, si estamos haciendo algún trabajo infantil, que son colores muy suavecitos, meto la sombra, pues por ejemplo, en un gris, ¿sabes? O sea, es según, ¿eh? No hace falta que sea siempre el color vengue. Y si, por ejemplo, son tonos muy oscuros, que ya es un vengue, pues lo que hago es irme al negro. O sea, digamos que es el color superior. Si, por ejemplo, tienes un azul bebé en un trabajo infantil, pues yo me iría a un azul uniforme, que es el que vamos a meter aquí, o a un azul vaquero, ¿vale? Depende del trabajo. Pero no hace falta que sea siempre color vengue. Lo que sí que la luz, la luz sí son tonos siempre claritos, ¿vale? El blanco sobre todo. ¿Veis? Nada, simplemente esto es manchando, ¿lo veis? Que incluso podemos meter el mismo tono. Si os pasáis mucho del verde con el mismo tono que le hemos dado, lo pasáis por encima y así, pues queda mucho mejor. A ver, en el borde casi no le voy a dar porque simplemente lo pintaremos y luego le haremos unas aguaditas. Estoy dejando que quede espesito, ¿eh? No sé si se aprecia en cámara. Por eso os digo que esto es guarrear, pero guarrear total, ¿eh? El Óscar me mira como diciendo esta mujer mía hace unas cosas muy raras. Pregunta para ti si estarás en creativa, Housy. En creativa no. No creo. Irá, supongo, irá mi hermano, mi madre, mis hermanos y eso sí que irán, ¿eh? Allá vender cosas de súper oferta porque irán con manualidad de surrea. Igual lo que sí que les dejamos es la exposición de colorín colorado, pero yo no creo porque sabéis lo que pasa que yo ahora en octubre ya empiezo a tope con las clases con mis alumnas, que por cierto, durante esta semana se han apuntado unas cuantas alumnas nuevas. Es para que no te aburras. Que empezarán en octubre. Entonces, Paki, ¿sabéis lo que pasa? Que es que voy súper liada. En cuanto empieza la temporada voy súper liada. Vale, vamos a dejar ya que sé que voy a darle aquí en todo el bordecito el color vaquero, pero lo que os digo, tampoco hace falta ni que os pongáis cinta ni nada porque vamos a hacer un poquito aquí como si fuera en los cuadros que hago de flores con pasta, ¿vale? Y lo que os digo yo siempre, que en la imperfección está la belleza. Entonces, tampoco os matéis porque luego esto lo vamos a guarretear, ¿eh? Más todavía. Más todavía. Pero ahí ya tenemos nuestro fondo hecho. Lo podríais haber hecho con cualquier color, ¿eh? Yo me he ido aquí a los tonos estos azules porque me parece muy bonito luego al meterle los colores chocolates y los hienas. Es una combinación que queda muy bien. Que es lo que os digo yo siempre. Las combinaciones de colores, si vosotras os fijáis en la ropa, pues es un poquito lo mismo. Saber combinar los colores. A mí me parece que, por ejemplo, la ropa vaquera pues queda muy bien con florecitas y con tonos así rositas y con tonos marrones. La ropa vaquera queda muy bien con tonos marrones. Entonces, en los cuadros y en los bolsos y en los soportes nos va a pasar lo mismo. Por eso os digo que si no sabéis combinar los colores que os fijéis un poquito cuando os combináis la ropa. Que es un consejo que doy yo siempre. Bueno. Y para los que combinamos muy mala ropa, ¿qué pasa, causa? Pues entonces me tienes a mí para combinarte bien. Vale. No, a ver. Realmente es lo que os decía que si vosotras podéis ir a clases presenciales, ¿vale? Es mucho mejor que no hacerlo en casa porque aparte de que en las clases presenciales hay súper buen ambiente, pues las profesoras lo que hacemos una vez que ya sabéis las técnicas, que las técnicas pues más o menos las podéis aprender pues está el decopas, el stencil, el craquelar, más o menos las técnicas son lo mismo. Lo bonito es luego pues que, por ejemplo, a mí me vienen a clase y me dicen mira, quiero reciclar este mueble que quede totalmente diferente. Pues como tienes el salón, ¿de qué color? Es lo primero que les pregunto yo. O el dormitorio donde queráis poner el mueble y las profesoras lo que hacemos es deciros un poquito el diseño del mueble si le queréis poner un papel, los colores y todo esto. Por eso yo siempre animo a la gente a que vaya a clases presenciales porque para eso estamos las profes. Pero si no podéis ir a clases presenciales pues yo os aconsejo que para combinar colores pues eso, un pequeño truco pues es igual que cuando combináis la ropa o los zapatos y los bolsos. ¿Vale? Si no para clases presenciales te pueden preguntar a ti. También. En clases online. En clases online. Exactamente. Que no sé cuando vamos a hacer lo del canal este de suscripción porque a mí no me da la vida. Mira lo que te digo. Todo llegará. Ya cuando elevo el tono de voz es que me cabreo con mi marido. No os preocupéis que aunque no veas yo le pego una patada por debajo de la mesa y se calla rápido. Lo llevas clarinete bonito de cara. Vale. Estoy metiendo un poco de agua también para que me llegue un poquito ahí. ¿Vale? Y ahí lo tenemos pues más o menos lo que sería la preparación del bolso. Voy a dejar un pelín que se seque porque es lo que digo no sé si se ve en cámara pero he metido bastante pintura porque cuando doy pintura doy acrílica con espátula la doy como si fuera pasta. ¿Vale? Entonces queda cantidad que no sé si se aprecia no sé si lo podéis apreciar en cámara. Vale. Vamos a hacer mientras este otro bolsito porque así lo sortearemos también. Este bolsito yo ya lo he preparado antes con el color oscuro con un color Ben Ré. Podéis poner un chocolate un Ben Ré un gris oscuro el que queráis. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a hacer pues otra técnica. Vamos a partir de nuestro color chocolate. A ver que ya sabes que a mí me gusta tirar pintura. Tira pintura. Creía que ibas a decir trabajar limpio pero no, es tirar pintura de verdad. No, me gusta trabajar limpio. No puedo tener todo sucio. Oscar, lo siento mucho por ti. Se ha puesto la melena colgando que solo se te ve melena. ¿El qué? Que solo se te ve melena. Como que se me... Si es que esta vez no he ido a la peluquería y me he hecho... Es que tengo un pelo muy malo yo. Muy malo los tengo los pelos. ¿Qué has echado ahí? El color bengue es el que he dado, ¿vale? Pero le voy a pasar antes una lejita. Este es el color que he dado. Le he dado una mano también un poquito mal dada. Entonces le voy a pasar la lija. Bueno, en el otro que sepáis que le he pasado la lija antes, ¿eh? De la pintura. Pero aquí le voy a pasar la lija porque vamos a trabajar un poco con varios colores. Entonces, si que necesito que esté suavecito. Bueno, oye, no sé cómo estará por ahí en nuestros sitios el tiempo, pero aquí hace un calor. Tampoco es para tanto, chica. Hace calor, ¿eh? Estamos en septiembre. Hace un solecito. ¿Qué para qué? Muy rico, muy rico. Yo me he metido al jacuzzi esta mañana. Muy valiente porque estaba el agua helada. Pero helada, helada. ¿Sabes a qué me ha recordado el agua? Óscar, a la del balneario aquel que fuimos. Me cago en la leche. Yo digo, madre mía. Pero me encanta la sensación esta del agua helada fría cuando sales que se te quedan las piernas súper relajadas. Vale, ahora vamos a coger, a ver, tengo este tono que es el vengué y vamos a coger un tono anterior que sería el sombra y un tono clarito que sería el lodo o el terciopelo. Los colores me dan un poquito lo mismo, ¿eh? O sea, es ya en la gama de color que os guste a vosotras. Decirlo que no vayas a Galicia. ¿Por qué? Hombre, por el agua fría. ¿El agua fría? Pues están entrando muchas argentinas hoy, ¿eh? Son ustedes muy graciosos y muy agradables. Qué salada. pues escuchar hoy estamos un poco flojos, ¿eh? Se ha dicho todo. que esto nos vamos creciendo poco a poco. Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos el color vengué, le he dado este color, ¿vale? Cojo un pincel plano. Entonces, lo que son los extremos del bolso, quiero que sean un pelín más oscuros que el centro. Entonces, lo que hago es dar primero este color y ya me voy al siguiente color, que sería el sombra. Ven, ve, sombra. A ver, que es que aquí me hacen brillos, Oscar. ¿A ti te hace brillos la luz? No. Vale, pues me hace a mí. Pero bueno, si ellas lo ven bien, ya lo ven bien porque hay aquí un cámara profesional que está enfocando de puta madre. Vale. Lo que estoy haciendo es dar pinceladas, no llevo agua porque voy a trabajar un pelín, esta brocha estaba ya mala, o sea, estaba así un poco usada y estoy trabajando un pelín la pintura a pincel seco. A pincel seco, ¿qué quiere decir pincel seco? A ver si me lo sabéis decir. Oscar, ¿qué es pincel seco? Pues el pincel que cargas con pintura, lo limpias bien para que esté la pinturica que casi no manche. A base de frotar se va quedando la pinturica en el soporte. Sí, pero yo aquí no lo estoy limpiando muy bien. Aquí lo que estoy haciendo es extenderlo con movimientos muy rápidos para que no se me seque la pintura y veis, estoy abriendo prácticamente el pelo del pincel para que nos quede esta sensación de que luego se van a ver todos los colores, ¿vale? Mirad. Como si lo frotaras. Sí, es frotar. Esto lo hago yo mucho con un estilo en los muebles que se llama en estilo Bo-Chick, que no sé si habéis visto esos muebles que son así como de varios colores, que incluso yo creo que la chica hasta que nos sigue Lucy me preguntó un día que cómo lo hacía en los muebles. Pues mira, Lucy, lo hago así como lo estoy haciendo en el bolso. Cojo tres colores y los voy trabajando un pelín a pincel seco. Ya os digo también que el brazo se os queda bien, ¿eh? Bien, que parece que hemos ido a gimnasio, vamos. Muy bien, pues mira, dos pasos en uno. Porque yo ahora mismo estoy sudando, Oscar, pero sudando mucho. Pues nada, luego te metes al jacuzzi otra vez y como nueva. Ya te digo. Vale, ahora me voy a ir con el tono claro en el centro. Ahí lo vais a ir bien viendo porque vamos a ir fusionando, ¿vale? Y así es como están hechos los bolsos. Enseñale, Oscar, la parte de ahí delante del bolso. Luego lleva una plantilla de letras muy original y de números que la vamos a poner aquí también, ¿eh? Vamos a ir. Vuelvo contigo. Sí. Porque esto lleva su ratito, ¿eh? No os creáis que es llegar y pim, pam, pum, bocadillo de atún. No, pero queda muy difuminado todo. Claro, pero es lo que os digo. Es como si fuera una piel desgastada, vacía. Sí, es lo que intento imitar. Por eso he cogido también estos colores. Queda muy chulo, ¿eh? Luego si hace falta también le pasaremos una lija y todavía queda más bonito. ¿Habéis pillado la idea, chicas? Es que esto no, tampoco sé cómo explicarlo. No creo que se ve, Japsi. Yo creo que viéndolo como lo trabajo... Se ve que estás apretando el pincel con fuerza. Sí, sí. Es que hay técnicas que no os creáis que son fácil de explicarlas. Tenéis que ver. ¿Veis? El pincel queda fino filipino, te dice Carola. Sí. Y va a quedar ya guapo para la gaste. No, pero que luego se recuperan, ¿eh? Si lo lavas, ¿no? Se lavan con agüita y jabón. Yo creo que cuando dices lo recuperes me voy al expositor y cojo otro nuevo. También puede ser. Como eres generoso... Yo no soy generoso, me lo robas. Vale, esta técnica, por ejemplo, imaginaros que esto fuera un mueble. ¿Veis en el pespunte del bolso qué bonita queda? Porque, claro, al haber metido un color oscuro abajo y luego pasarle a pincel seco un color claro, pues queda súper chulo porque realza lo que es todo el relieve. Ya voy a meter un pelín más de claro aquí. ¿Vale? Y ahora quiero que veáis la diferencia de cómo estaba al principio a cómo lo estamos trabajando. Esto haremos algún mueblecito o algo, ¿eh? Con esta técnica en tonos marrones, azules y malaquitas. Queda divina de la muerte. Me parece una piel de cuero ahí puesta, desgastada por algunas zonas. Vale. Se apreciará. Yo creo que sí. Le voy a meter aquí más del sombra. Son colores que son parecidos pero son distintos. ¿Vale? ¿Veis? Este, por ejemplo, es el claro. Entonces ya es lo que queráis dejar vosotras y lo queréis dejar más oscurito o lo queréis dejar más clarito. Pero cuanto más lo trabajáis, esta técnica más bonita queda. O sea, podéis estar un buen ratito y os quedará mucho más chula, ¿eh? Yo aquí porque vamos deprisa y quiero también hacer el otro de las flores. De prisa vas tú que yo ni me muevo, Josi. Y para que no se canse mi marido que luego me dice que es que está vieja. Bueno, bueno. Vale. Bueno, mucha gente tiene su vida pequeña. Sí. Como no me dices nada, digo, pues no sé, estaremos... Pues muchos, Josi, muchos. Yo no sé si es que cada vez no sigue más gente o qué, pero cada vez hay más gente aquí. Pues nada. Mira, chicas, si yo quiero oscurecer ahora, pues ahora me iría al vengué otra vez, al que he partido de principio, ¿veis? Y voy oscureciendo las zonas que yo quiero. Pero da una sensación que no sé si se apreciará en cámara de lo que dice Oscar. Como si fuera una... Sí, ahora sí que se ve. Una piel. Queda muy bonito, ¿eh? La de bicheando dice si el pincel se recupera porque vaya meneos que lo estás metiendo. Sí, sí, pero la de bicheando ¿sabes quién es? Marisa, cariño. Esta técnica hace muchísima gente que son súper expertas. Yo que te digo, los muebles estilo bo-chic. Si tú lo buscas en Pinterest, bo-bo-ho con h. Eso, chic. Y es una técnica que para los muebles es divina, pero divina. Bueno, y esta técnica queda estupendamente bien en... ¿Sabes qué, no, Oscar? ¿En qué? En las figuras. Ah. En las figuras queda, vamos, espectacular la técnica del pincel seco. Pero claro, al final se tienen que ver, digamos, es una superposición de los colores que vamos del más oscuro al más claro. Entonces, para mí, yo creo que es una técnica muy bonita. También os digo que es una técnica que hay que trabajarla, ¿vale? Hay que trabajarla, porque si no, lo que pasa es que quedan manchas y manchas tampoco pueden quedar. Bueno, las manchas las evitas tanto frotar, ¿no? Claro, claro. Y cuanto más vais frotando, incluso sale hasta el brillo natural que tiene la madera. Claro, estás puliendo. Claro, porque es como si estuviésemos puliendo todo el rato. Esta técnica yo creo que no la habíais hecho todavía conmigo. No, no me suena. Yo creo que no. Pero me dicen que están embopadas. Mirad la diferencia, ¿vale? La diferencia de esta parte que yo creo que aún deberíamos de trabajarla más como hemos empezado, ¿vale? Entonces, claro, pues es una diferencia sustancial, ¿eh? Le he dado la vuelta porque estamos trabajando con la pintura todo el rato frotando, frotando y está seca ya la pintura, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esta parte porque este bolsito también me gustaría sortearlo, Óscar, y aunque el directo sea hoy un pelín más largo. Entonces, van a ser cuatro bolsos. Cuatro bolsos. Vamos a sortear. También os tengo que decir que ha sido mucha, mucha, mucha la gente que ha venido a la tienda esta semanita. Sí. Y para participar en el sorteo ya os dijimos que había que hacer una compra superior a veinte euros y la verdad es que ha sido mira, 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 está la caja llena. Tendrás que vaciarla porque si no al final están ahí la presión. No, ¿cómo vaciarla? ¿Cómo quieres que haga? Porque si no están los de los primeros días están abajo. Hombre, pero que ya le doy la vuelta luego, meto las manos y... ¿No has visto los concursos de la tele antes, sobre todo cuando mandaban cartas de correo postal? Oscar, que... Hoy, qué miedo me da que me lo dice en el directo sin avisar antes. Qué miedo. ¿Te parece, Oscar, que hoy te grabe yo a ti y sacas tú como mano inocente la papeleta? Pues no es el día apropiado, Hausa, y os voy a decir por qué. ¿Estás feo? No, estoy precioso y divino la muerte, aunque vayan pelotas. Pero el problema es que si es Hausa la que va a enfocar, va a parecer que hay un tongo en el concurso porque ni van a salir las papeletas, ni voy a salir yo. Oye, me pones una fama de lerda que ya te vale, ¿eh? Es que a Hausa le podéis decir hazme una foto, Hausa, hazme una foto y te saco unas zapatillas. Oye, que no, que saco las fotos bien. No, que además mis manos no son nada inocentes a Hausa. Ya verás, ahora van a empezar todas. sí, sí, queremos conocer a Hausa. se están descojonando y yo creo que como les he dicho que no vas a sacar nada. Te va a salir el Hausa. Prefieren que los móviles hagan de notarios y vean que no hay trampa ni cartón. Pero entonces ¿tú qué crees? Que yo soy más inocente que tú porque tiene que ser una mano inocente. Hombre, yo soy muy simple porque soy hombre pero inocente, vamos. Inocente seguro que eres tú más inocente. Sí, vale. Entonces, la papeleta la saco yo, ¿no? Las papeletas. Las papeletas. Cuatro, cuatro, cuatro papeletas. Cuatro papeletas. Menos mal, por una parte que hay un montón de papeles porque si no esta chica quería regalaros a todos algo. Y si os tenemos que regalar a todos los que tienen papeletas ya podemos irnos a pedir a la puerta al piloto. Bueno, mientras estoy haciendo yo esto, Óscar, explícales todo lo relativo al grupo de difusión si tienen alguna duda porque es que... Bueno, si ya he estado metiendo como os hemos comentado en los directos que hemos hecho desde la tienda estos días, vamos, tenemos, bueno, llevamos a la tienda un montón de material que tenemos para liquidar a bajo precio y no será realmente imposible la semana pasada con el ferión que hemos tenido. La idea que íbamos en principio que era grabaros un vídeo de las ofertas que teníamos ahí sobre la mesa y que nos fuerais haciendo un WhatsApp para pedirnos lo que os interesara. Entonces estamos creando un grupo de difusión que no aparece como un grupo de WhatsApp sino que os llegara con un mensaje privado a vosotras pero yo con enviar un mensaje os llegara todas a la vez. Entonces si queréis que os incluya en este grupo de difusión donde vamos a ir subiendo productos en oferta con los precios y las medidas podéis mandarme un WhatsApp al 609029953 que ahora nuestra amiga Carol seguro que me lo va a colgar ahí para que lo veáis y me ponéis vuestro nombre y me decís que queréis estar incluidas en el grupo. Así os incluyo en el grupo y esta semana empezaré a subir yo a subir todos los productos que tenemos en oferta. También os digo que os voy a masacrar muchos días que os llegaran a lo mejor 20 o 30 20 o 30 WhatsApps pero vamos cuando os canséis os borráis y punto. Eso es. Muy bien cariño muy bien explicado como se ve que tienes carrera hombre que acabé la GBA la primera sin repetir ningún curso. Muchas gracias Carol 639 029 953 Es el teléfono de Oscar Mira ya estoy viendo que me llegan WhatsApps diciendo añádame al grupo Sí pero pero aquí no lo tienen que mandar lo tienen que mandar No están llegando al WhatsApp que me llega la notificación de WhatsApp Vale ¿Veis que chulo está quedando? Me encanta me encanta me encanta ya me estoy viniendo arriba chicas No nos habrá llegado nada todavía porque hemos estado durmiendo pero vamos esta semana que viene ya tendréis todo por allí Esta semana que viene Oscar se tiene que poner las pilas cariño tienes que trabajar 20 horas al día Lola contesto a todos Me has mandado WhatsApp Hombre si se lo has mandado ahora en la siesta Tal y como os pongo en el grupo os digo ya estás en el grupo enseguida os empezamos a enviar información Envíamelo otra vez por si acaso porque no si no te he contestado raro se me hace Sí porque mi marido es muy educado y os contesta Bueno ya le hemos dejado a House un tiempo para que siga trabajando y deje otra vez esta cara en el bolso como estaba la otra más trabajadita Oye está chulo Oye 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 En dos días que te he enseñado esta técnica como lo has pillado la primera Qué tonto eres Tenemos todas clases de pintura pero el WhatsApp que os pongo para las ofertas es simplemente para el material que tenemos para liquidar liquidar a bajo precio Bueno como estáis viendo También podéis entrar en la página web nuestra que es www.colorin-medio colorado.es Ay los platos de cristal ya No olvidaros que ya se han acabado Se han vendido todos todos liquidaos Vale Más o menos esta es la técnica que he hecho en los dos bolsos que vamos a sortear Aquí os explico un poquito No sé quién dice que no le hago caso Están llegando muchos mensajes a la vez Tengo Os explico Tengo dos móviles Me llegan mensajes a los dos móviles y estoy un poco cegato a mi edad Entonces no pillo todos los mensajes Contesto los que puedo Os lo digo de verdad Ay pobrecicos Es que Es que no sé quién le ha contestado a otra Y dice gracias por ¿También estás Carol Lo que he hecho ha sido dejar una parte más oscura Otras más claras Pero he jugado también con los mismos colores ¿Vale? Luego lleva ahí un poco de siena de óxido Pero es más o menos el mismo fondo que os he hecho ahora en el bolso pequeño Porque como los vamos a sortear que estos yo ya no me los voy a quedar y han gustado tanto Pues quería que veseis la gente que luego lo compre el bolso y lo quiera hacer igual Pues es esta técnica ¿Vale? Lo que pasa es que aquí hacemos particiones y dejamos partes que son más claras y partes que son más oscuras Ahora en cuanto acabe el vídeo y lo suba os pongo en el primer comentario el número de teléfono para que se os quede fijado Vale Entonces ¿Aquí qué más lleva el bolsito este? Como ya lo tenemos seco Pues simplemente vamos a hacer una cosa Vamos a coger una plantilla No sé si os gustarán más los números o las letras Yo las tengo Mira Sin lavar ¿Eh, Oscar? Qué limpita Qué limpita Una enoja O sea, coge una prueba por favor Sí, pues la tengo ahí Pero mira Ni de coña Vamos Ni de coña Me encanta el Oscar Así se ven mejor las letras Bueno, vamos a coger El color negro Negro, negro Sí O el bengue con el negro Me da un poquito lo mismo ¿Vale? de pija que tienes No Pues yo no soy de pija nada Es de pijolandia Vale Nos la apoyamos así La plantillita ¿Y qué vamos a hacer, Oscar? A ver ¿Tú qué piensas? Lo que vas a coger una esponja Pues voy a coger un rodillo ¡Hala! Mira qué limpito Qué nuevo está, ¿eh? Qué nuevo Coge otro más Explica, explica cómo pasa ese rodillo Rodillito Bueno Bueno, que sepáis Que los estarcidos Con rodillos Son una gozada Auténtica Que esto sí que me lo habéis visto hacer Lo hacemos caminar Bien caminado No apretamos en ningún momento Así el rodillo ¿Vale? No hagáis fuerza Simplemente Lo hacéis caminar Para que Lo habéis visto He cogido blanco a idea Para que veáis Que está por todos los lados No solamente cogemos así Y le damos No, no Le hacéis caminar el rodillo Caminar para que se impregne el rodillo Por todo Vale Aquí es un poco difícil Sujetar la plantilla Entonces, pues mira Másate las manos, causa Pues nos lo tenemos que jugar Mira, Marimar dice Que si le toca a ella Lo dona para otra persona Ya que lo compró Para hacérselo Así Que Marimar Marimés No es Marimar, Oscar Es Mercedes Hijo Es verdad Es que Mi marido no se entera Nunca de las nubes Que lo bautizo Que lo bautizo Ay, Dios mío Es muy suavecita, ¿no? Sí A ver Vamos a espiar Eh Eh Qué chulo queda, eh Chicas Venga, todo nuevo Que a Oscar Que a Oscar no le importa Eso dice Julita ¿Qué parece? Julita estuvo también Dos veces estuvo, ¿no? Dos veces Sí, y compró las dos veces Sí, y compró las dos veces O sea, que tiene posibilidades De los bolsos dos veces Julita Ay, que mañana lo que haremos Es como la gente Como la gente dejo su nombre Apuntado Y los móviles Porque, claro ¿Los llamarás hoy o qué? No, ¿y con qué quieres Que les llame, pues? Con el teléfono Hombre, no en directo Ah, vale Porque a mí me has cogido Mi móvil Pero luego os llamamos Con la voz sensual De Hausa Para deciros Que habéis sido A lo mejor les hace más ilusión Que les llames tú, ¿eh? Mi voz la tienen súper oída Bueno, si alguna El nombre Cuando lo cantemos Está aquí en directo Que se manifieste Y nos lo vas a ver Sí, sí, sí Y que se conecte con nosotros Venga, venga Ah, bueno Y si quiere intervenir aquí Lo mismo Sí Así lo hacemos famosa Con bolso y famosa Oye Yo creo que queda divino, ¿eh? Chicas Muy bonito Ha quedado muy bonito ¿Qué os parece, chicas? Queda chulo, ¿no? Te parece diseñador importante Vale Y entonces la parte de aquí Con el mismo rodillo El borde Pues voy haciendo así Un poco el borde ¿Eh? Oye, me gusta, ¿eh? ¿Cómo ha quedado? Pues sí Ha quedado muy fino Bueno, a ver, chicas Que luego por dentro Os lo pintaré bien Y os lo barnizaré, ¿eh? Antes de Sí, 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 sí De que esto Pero eso ya lo haré luego Para no cansaros Venga, voy a coger Un poquito más de color Y así ya Hacemos la otra parte De atrás, Oscar Ya que estoy con el rodillito Mira, ¿veis? Llevo pintura, ¿eh? Vengue y negro Sí De total, este me parece Que no es Vengue Que es un gris oscuro Pero, bueno Pues que sea un oscurico, ¿eh? Un oscurico Porque para que se vean las letras Lo hacemos caminar Nines, que le está encantando Y es la primera vez que nos ve Pero, Nines, te aseguro Que no va a ser la última vez No Porque aquí nos lo pasamos muy bien Y Jausa pinta muy bien también Bueno, a días, Nines ¿A días qué? ¿A días se lo pasan bien o a días? A días pintó bien Pintas bien siempre Hombre, si está Charito de Pamplona Por aquí también Hombre, la Charito de Pamplona Charito Ya podías haber venido a verme A la exposición Qué vergüenza Amiga Amiga mía Pobre Charito Que dirá, oye No tengo otra cosa que hacer No tengo otra cosa que hacer Bueno, Charito Si quieres puedes venir En lugar de a la exposición Te puedes venir un sábado Que hacemos barbacoa aquí Y nos tomamos unos calimochos ¿A que a eso te gusta más? El calimocho los tomas ya, eh Hombre, a mí también me gusta El calimocho Calimocho bebíamos mucho Cuando estábamos nosotros estudiando ¿Te acuerdas? Sí, antes de la guerra Antes de la guerra Dice que idiota que es Hombre, yo dejé el calimocho Y la... Bueno, lo dejé por la Coca-Cola Y dejé la Coca-Cola hace 30 años ya Oye, me encanta Me encanta Muy bonito Este ha quedado más bonito Incluso, ¿no? Sí Es la misma plantilla La misma Vale Es que se ve más oscuro del centro ¿Lo ves? Sí, pero a ver Según la presión que... Tengo más contraste Según la presión que hagáis Con el... Con el rodillo Pues también nos sale más oscuro ¿O no? Vale María Jesús de Sevilla Nos dice que le encantan los bolsos Pues a ver si te toca uno María Jesús María Jesús de Sevilla No vino Vino a... Vale, esto os lo pintaré también luego, eh Eso es la base Esto sería la base, ¿vale? Para que haga cuerpo No os preocupéis que ahora Cuando acabemos el directo Seguiremos viendo la serie de Netflix Que empezamos ayer ¿Qué estás viendo, Jausa? La de... La tía esta De la guardia urbana ¿El cuerpo en llamas? Sí, ese Esa Ya pasa Ya sabemos el final, ¿no? Sí, pero... Está guay Entonces, mientras ponemos esto La serie... Atención, atención Voy a grabar esto bien Que esto es muy importante A ver cómo hace el nudo A ver si no lo despelucha completamente Eres tonto, ¿eh? Oscar, por favor Que me estás haciendo su... No te escapes de cámara, ¿no? No, no Que solamente... Mira, quedaba espectacular el bolso, ¿eh? Ay, no, pues es que este me parece que es del otro Bueno, que pongo luego las cuerdas Oye, a tomar viento Ese nudo es un poco chapucero, me parece Que luego lo pongo Me estás poniendo nerviosa, ¿eh? No he dicho nada Me estás poniendo muy nerviosica Menos mal que está la cámara delante Ya me había sacudido una colleja Ya os lo digo Ay... Te falta un bolso, jamsita Bueno, vamos a las flores, chicas Estoy sudando Entre el pincel seco Y mi marido, que es un poco Toca... Ovarios De vez en cuando ¿Ves qué guapo ha quedado? ¿A qué te ha gustado, Oscar? Me ha pasado todo así Este no lo voy a sortear Me lo voy a quedar yo Este se va a sortear Para estos días Para estos días de otoño Para llevar mis cositas Ahí bien recogidas Yo también eres El tonto perdido Para estos días de otoño Bueno, luego pondré bien las cuerdas Y los pintaré bien Y los barnizaré Lo prometo que mañana estarán perfectos Y a las que os toque Venía a la tienda por ellos, ¿eh? Que nos haremos una foto y conjuntas Sí, 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 sí Y aparte de hacernos una foto y conjuntas Nos tomaremos un vermouth Y nos tomaremos un vermouth Dice, no No, oye, yo voy a dejar ya el vermouth Sí, sí, sí Porque es un vermouth gorda, ¿eh? Tanto alcohol Hay que practicar sexo también Causa, para bajar un poco ¿A que sí? ¿A que te gusta? Pues a mí también Qué marrano es Vale, vamos Con el bolsito de las florecitas Venga A ver, chicas ¿Os acordáis que aquí habíamos dado El piel rosada Con un pincel mal dado Que incluso he dejado zonas de la madera Bueno, la he lijado, ¿eh? Un poquito la madera Le he dado el color piel rosada Con un pincel Dice Lourdes que se ve otra vez en Zaragoza Ah, bueno, Lourdes, cariño No te preocupes Que si os toca a vosotras Es que Lourdes Vinieron Bueno, esta es ¿Tú lo harías? Sí Ah, que he contestado por ahí también Nos vamos a Zaragoza Vinieron a vernos a la exposición Desde Barcelona Tony y Lourdes Tony y Lourdes Qué mala leche tiene Es más mala leche que pague Vale, bueno Pues entonces lo que os decía Que mi marido está chisposo El que va a terminar ahora Bueno, no los he subido Estos grandes valen 19 euros Tanto este de semisfera 19 o 18 marcaba 19 Y este también rectangular 19 Y este redondito Que ha hecho ahora Vale 13 Igual que este Vale Bueno, pues entonces Lo que os decía Le he dado el color piel rosada Maldado Ya me habéis visto Con pincel Luego he cogido el color verde otoño Y le hemos hecho unos manchuturrones Con la espátula Con la espátula Se trabaja siempre Con la parte de detrás ¿Vale? Y ahora me voy a poner Esta plantilla de hojitas Si no tenéis esta plantilla Pues cualquier otra Mi marido se está riendo No sé de qué Lourdes Es que nos invitan a ir a Barcelona Hombre Barcelona es muy bonita A mí me encanta Cataluña Y Toni dice que yo Oye, estoy muy chisposo Está súper chisposo, Toni O sea, yo no sé Lo que le ha pasado Pues me estoy despertando Poco a poco Y como sabrá que el directo Que llevamos casi una hora Esto puede acabar En escándalo público Oye, a ver, escucha A mí me has dicho Que no teníamos prisa Yo no tengo ninguna prisa Pues por eso Pues relajados Que estamos relajados Lo que te digo Es que me estoy despertando Conforme pasa el directo Y vamos una hora Cuando llevamos hora y media Me parece estupendo Aquí montamos el show Encima de la mesa Paciencia, paciencia ¿Qué has echado ahí? ¿Qué has echado ahí? ¿Qué no dices nada? Verde bosque Vale Vamos a marcar Me parece que era el verde bosque, ¿no? Porque este lo hice hace una semana Sí Yo lo veo un poco claro Que es el verde bosque No, no Pero a ver Tú eres la cista ¿Por qué lo ves claro, Oscar? Porque el verde bosque es súper oscuro El verde bosque es muy oscuro Pero mira Si tú coges un papelico Papelico Cuando hablas así Es que la explicación es para mí Que es explicación para tontos Un pincel de estarcir Quitamos la pintura Como si no tuviese nada, Oscar Ya lo veo, ya Y entonces Le vas pasando así A movimientos circulares Vale Hace sombras Nos hace esto Hace sombras Pues es que no lo sé Pues es que has abierto la cortina Esta Y no puede ser Ni le he tocado, Jausa Ah, pues igual ¿Quieres que la cierre? No, hombre Pero cuanta más luz entre mejor Lo que sería bueno Que tuvieran más puntos de luz Ya, pero es que Mira Tony nos dice Que están haciendo los platos Y les han quedado preciosos Que no se me dieran fotos Ah, muy bien Pues etiquetame Tony Que lo pondré en historias Si me etiquetáis Cuando hacéis compras Y hacéis cosas De los directos Pues yo lo subo a historias ¿Vale? Venga, me voy a dar caña ¿Veis? ¿Lo veis como no queda oscuro? Muy bonito, Jausa Como si hubiera hecho yo Claro Pero no queda oscuro Porque hay que descargarlo Mucho, mucho, mucho Mucho Va a pincel seco No va a cargar de pintura Va a pincel seco Esa es otra cosa Que también tienes Bueno, ya todas son profesiones De la plantilla, ¿no? Pero con la plantilla Nunca hay que ir con el pincel Recién cargado de pintura Exactamente Hay que despejarlo un poco Que esté sequito ¿Vale? Luego hay gente Que al estarcido Le gusta hacerlo así Yo solamente lo hago así Cuando quiero marcar mucho Mucho Si no hacerlo De esta otra manera Porque queda más bonito Porque queda con muchos Más matices ¿Veis? Por alguna zona Se os ve más oscuro Y por otras Más clarito Y voy a sacar aquí también Un pelín Estas plantillas Es lo que os digo yo Que quedan siempre bonitas Porque las vamos moviendo Y quedan muy chulas ¿Vale? Quedan bien siempre Quedan bien siempre Incluso si no están completas Vale Bueno Veo que está entrando más gente Que sepáis que ya hemos pintado Este bolsito En este directo Y ahora estamos usando Otro Este es un pincel de estarcir Son pinceles con el pelito corto Normalmente un poco más duros Que los otros ¿Verdad? Son redondos siempre Vale Con el pelito corto Perfecto Venga Hasta aquí Fácil ¿A que sí? Fácil Fácil y sencillo Súper fácil Pero vamos a complicarlo un poquito Venga 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 Vamos 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 a complicar Vamos a complicar un pelito Estás limpiando En vez de arrancar la hoja Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer flores Pero estas flores Déjalo que me acerco Están hechas Con pasta No Sobre mancha ¿Vale? No quiero unas flores perfectas De multicarga Las podéis hacer Todas Sin practicar mucho Simplemente os cogéis un papelito Antes de pasarlo aquí Y probáis Ya hicimos un tutorial Haciendo las flores Que yo creo que es uno de los más vistos de YouTube La plantilla En grande No, no Sin plantilla No El que hicimos de Que me has cortado la pregunta Mira Es la plantilla ¿De quién es? Me preguntan De Anaki Design La plantilla Y la tenemos subida en la web ¿Ah, sí? Pues mira, te profesionales Puedes entrar en nuestra página Que ya tienes Sí ¿Quieres que te diga el número Por si acaso? A ver Pero es que no le voy a ver Una mierda El número ¿Tú lo ves ahí? Hombre, con ese fondo no Ay, qué mal vemos De verdad Es que esto de la vejez es ¿Te das cuenta? Es que ja, o sea, pinta así Estando medio ciega Si pinta bien A ver, sí Anaki C 2391 C 2391 2391 Porque tú las tienes subidas Con el mismo número Si metes el número Creo que sale C 2391 2391 Seguimos para bingo Vale Yo aquí lo he hecho De dos tonalidades Lo he hecho No me digas que no me he traído el blanco Así que lo veo allí En un azul Que podéis usar El azul uniforme O el azul vaquero ¿Vale? El que queráis Me da un poquito lo mismo Y en un granate En este caso Es el granate ¿Vale? Venga Entonces vamos a empezar Con el granate Por ejemplo Vamos a hacer primero Unas cuantas No os voy a hacer muchas Para no aburriros Y no estar aquí 14 años ¿Vale? Vamos a hacer Unas en granate Y otras vamos a hacerlas En el azul Uniforme Que este El color uniforme Le puse este nombre Porque era El mismo El color Que llevaba yo Del uniforme Cuando iba A las monjas Y a los curas A las franciscanas Y luego a las franciscanas Las sabe Mis queridos María del Pilar Dice que nos vayamos Para Astorga Para Astorga Que nos van a tratar muy bien Espera un momento Que voy a por el blanco Azul vaquero y granate Vale Y ahora El blanco Bueno Vamos a coger El blanco Magnolia ¿Vale? Ahí, ahí Como si fuera Sin miedo Sin miedo Que no nos falte pintura Que no nos falte Quitamos el dosificador Abrimos Y no ha roto el bote Para sacarlo todo Pues porque No sé Estoy atontada Por favor Oscar Vale Yo me cojo Un pincel redondo Si tenéis uno más pequeño Que este mejor Sonia No hay que tener miedo Yo lo hice siempre Hay que atreverse Con las flores Y con todo Hay que atreverse En esta vida Con todo ¿Qué es lo que puede pasar? Que quede mal Pues tú tienes Las toallitas estas de bebé Y en el mismo momento Lo limpias Y otra vez Me voy a poner las gafas Para no hacer un cagarro No hacer un cardo borriquero Un cardo borriquero Vamos a empezar Con las rojas A ver Me voy a marcar aquí Como si fuera un circulito Y una orejita Y otra orejita Si es una tela de arpillero Lateral Venga Otro medio pétalito Medio circulito Y las orejitas Vale Truquito Truquito es Hacéis así una mancha Lleváis un pétalo para aquí Otro pétalo para aquí Esto sería más en grande Y si queréis Cerráis así con una sonrisita ¿Vale? Pero no os compliquéis Son manchas Manchas mal hechas Así ¿Vale? Y un pequeño truco Que digo yo siempre a la gente Que no lleve el pincel De dentro para afuera El pincel se lleva De fuera para adentro Cuando hacemos flores ¿Vale? Así En el caso de estas Ahí desde arriba hacia abajo Eso es Venga Entonces ahora simplemente Estoy haciendo manchas Voy a hacer aquí A mí me gusta hacerlas Muchas veces de dos en dos Voy a hacer ahí una Y aquí hago otra Bueno Que sepáis que tengo A mi marido Aquí pegado Que me está dando Un calor Es para que te vea bien Vale Le estoy dando calor No sé si os acordáis En uno de los directos Que hicimos desde la Ahora voy con el blanco Chicas Importante En uno de los directos De la tienda Se puso hojas a mi espalda Para leer los comentarios Que sacabais Y estaba todo el rato Con las manos Pegadicas en mi espalda Yo sudando Chorros de tinta Y digo Que me estás dando calor Que me estás dando calor Le daba igual Ahora estoy aquí Estoy a medio metro Pero no estoy tan cerca Y ya se queja Venga Muy guapas las flores Voy subiendo el blanco A medida Que a mí me interesa No os preocupéis Son pinceladas Muy sueltas Muy sueltas ¿Vale? Es el truquito Claro Yo entiendo que esto Es que viendo el ché Es muy fácil Yo veo que luego Me imagino Que luego voy a meter En el pincel Harán cuatro borrones Y se ven cuatro borrones Que es lo que suele pasar A ver Luego os lo explico Hay un pelín en grande Que es que estoy aquí Un poco concentrada Estás concentrada Pero como eres mujer Puedes hablar también Al mismo tiempo ¿No? Oye Vale Estoy trabajando solamente Con la puntita del pincel También si os dais cuenta No cargo el pincel Ahí en exceso Venga Vamos a hacerle Ahí esas Y vamos a hacerle Por aquí también Alguna granate ¿Os está gustando? Chicas El tutorial de hoy Preciosas Pueden por aquí Yo creo que quedan Muy bonitas Este bolso Va a quedar también Muy guapo Estos bolsos No teníamos que regalarlos Porque están quedando Súper bonitos Este le gustó mucho A Mariví Que estuvo también ayer ¿Te acuerdas? ¿De Guadalajara? Sí A Mariví de Guadalajara Que es una amiga nuestra Que tiene tienda de manualidades De hace un montón de años En Guadalajara Súper Me encanta Les encanta Jausita Sí Tendrías que pintar 15 o 20 Para que te jugara más gente Pues si queréis Que os diga la verdad A mí lo que más me relaja Del mundo mundial Es pintar flores ¿Habéis visto? Vale Se has preguntado ¿Qué les parece? Y ahora se han aquí Comentarios Les encanta Espectacular Muy bonito Me gusta mucho Muy bien Cariño Así me gusta Que me leas cosas bonitas Vale Hermoso Esta será La Laura Pues un hombre raro Viro Libeto Venga Que chulo Queda Voy jugando un poquito Siempre con el color oscuro Que en este caso Es el granate Y el color blanco Pero como llevo el pincel Mojado del Granate Pues al principio No me sale blanco del todo Me sale ahí un rosita Conforme va secando Le voy metiendo Más tonalidad De blanco No hace falta Que cambiéis pincel Ni nada Con el mismo pincel Bueno yo creo Que está quedando Súper bonito ¿Veis? Ahora ya voy más Con blanco Y lo que os digo Las pinceladas Siempre de fuera Para adentro Por favor Porque es que si no Os quedan Las flores Mucho más Como os diría No queda tan natural ¿Vale? Me alejo un poco Para que veáis La pintura que va cargando Cada vez Ahora nos vamos a ir Al azul Ahora sí que voy a lavar Un pelín El pincel Y vamos a meter También unas florecillas En azul ¿Vale? Venga Te enfoco a ti también Jausa Que no va a ser Todo el rato Bolso Bolso Bueno Venga Vamos a ver Vamos a coger este azul Que es muy bonito El azul uniforme Y vamos a hacer Pues por ejemplo Vamos a hacer Aquí una También les podéis dar Diferentes Direcciones ¿Eh? A las flores Que no vayan todas Hacia el mismo sentido Que si no queda muy feo Venga Ahí me cojo el blanco Y con el blanco Pues voy haciendo Los pétalos Bueno Había unos cuadros En la exposición Que los enseñé Aquí también en casa Que son de flores Que han gustado muchísimo Y esos también Están hechos A base de manchas Con esta técnica Pero en grande ¿Sabes cuáles te digo? Sí Las cosas de Alicia Dice que Que lo hace súper fácil Pero que seguro es complicado Esto es como toda la práctica Es hacer Hacer y hacer Jausa al principio Cuando lo enseñé Le salió muy mal Pero ahora ya le salió Bastante Bastante Qué morro tiene Dice que cuando me enseñó Chicas Tiene un morro Hasta que le soltó la mano Le costó al principio Pero vamos Vale Oye En azul también quedan bonitas Quedan súper bonitas En azul ¿Verdad? Venga Vamos a hacer aquí Pues por ejemplo Un azul También Hay una manchota Es que cuando lo veis Dices Uy Qué cosa tan fea Está haciendo Pero luego Al meterle el blanco Se recupera Queda muy bonito Vale Están pidiendo Pero voy a contenerme Se me va la mano Al pincel Pero voy a contenerme Bien O sea que luego Quereis que me han bien Pidido Y me he dejado Estas son muy sencillitas De hacer Porque además No tenéis que estar Ahí mirando O sea Es que quedan bien Siempre Probarlo Porque Igual os parece Más difícil De lo que es Que es que al fin y al cabo Son pinceladas Sueltas Sobre manchas Es que no es otra historia ¿Eh chicas? Puedes hacer unas cuantas En una hoja de papel Hasta que veis donde Es hasta que aciertas Donde pones la pincelada ¿No? No Pero Tenemos una mosca por ahí Intrusa Sí Para variar Venga Vamos a hacer Aquí Voy a hacer aquí una A mí me gusta hacerlas Normalmente de dos en dos Pero bueno Manchita Una manchita así ¿Vale? Y ya con el blanco Venga Esto las Si está por ahí Sí que está ¿No? Marisala de Bichando Sí Antes estaba Y Pepa Ellas vinieron en verano Conmigo a aprender Y también hicimos ahí En una En un cartón Para que viesen más o menos Cómo se hacían Pero en grande Bueno yo creo que lo voy a dejar así Porque tampoco es cuestión de Ha quedado hermoso Hausita Ha quedado hermoso Vale Yo creo que queda muy bonito Vale Mientras se seca Esto os lo voy a explicar aquí En grande ¿Vale? Lo que os digo A ver Donde os puedo poner Voy a buscar En señales Que voy a buscar Aunque sea una tablita Muy guapos que dan ¿Verdad? Si es que parece mentira Que estén pintados Que hacen papel Sí Vale Hay nos falta el relieve ¿No? Sí Sí Luego lo meto Pero mirad Chicas Mientras se seca es un poco ¿Vale? Una tabla Que has cogido de la basura ¿No? Eso no está a la venta Esta tabla De probatinas Sí Está llena de probatinas Ya se ve A ver Mirad lo que os digo Que os lo voy a hacer aquí En grande un poquito Sería una mancha así ¿Vale? Que sería como un medio círculo Os lo voy a hacer un poquito más En grande Medio círculo Que esto ya lo expliqué Lo que os digo en un directo Pero lo volvemos a decir Voy todo el rato De fuera El pincel va de fuera Para adentro ¿Eh? Venga Y son manchas Que no son perfectas Para nada Son pinceladas Muy sueltas Súper sueltas ¿Vale? Estoy haciendo un poquito Lo que es la forma De una rosa ¿Cómo es la forma De una rosa? Pues una rosa Es como Un medio círculo Dos orejitas pegadas Y una sonrisita Que iría de aquí Para aquí ¿Vale? Entonces Ahora lo que hago Es coger Porque yo no quiero Que sean flores perfectas De multicarga ¿Vale? Quiero que sean Un poco Todo abstracto Y con el mismo pincel Sin lavarlo En ningún momento Voy sacando Puntos de blanco Para conseguir Hacer Mi flor ¿Vale? Es una forma Súper sencilla De hacer flores Yo creo que sí Es abstracta Son flores abstractas ¿Vale? Y yo lo que hago Cuando hago En un cuadro grande Este tipo de flores Es pasar también Por aquí arriba ¿Vale? Blanco Lo que pasa es que Hay que en el bolso Simplemente He hecho hasta Son pequeñitas Son pequeñitas Y no hace falta Hacerle más historias ¿Vale? ¿Veis? Entonces Voy metiéndole el blanco Conforme Va secando La pintura Pinceladas Muy sueltas De fuera Para adentro Oye No os quejaréis Que hoy os estoy Explicando Un montón de cosas ¿Eh? Esto vale Un valer Venga Es para agradeceros Toda la gente Que ha venido A la exposición Y toda la gente ¿Veis? La gente guapa Que viene al colorín Guapa Que viene al colorín Y si no Vienen Porque no pueden Que estéis muy lejos Toda la gente guapa Que nos seguís Por los directos ¿Veis? Muy bonito Rosa Vale Entonces Es eso La historia Es lo mismo En grande Que os lo he hecho aquí Para que lo veáis bien Y ahí lo he hecho En pequeño Vale ¿Qué más lleva el bolsito? Pues el bolsito Ya se va a acabar Enseguida Porque además Mi marido Ya está diciendo Oye Me estoy ya No he abierto la boca Artando No he abierto la boca Vale Bueno Entonces Y eso que estabas cansada ¿Eh? Y eso que estabas cansada Estoy agotada ¿Eh? No lo estoy agotada Pues estoy agotada A ver Vale Entonces ¿Qué es lo que Le puse yo En esta parte también? Pues yo en esta parte Que casi lo voy a hacer Primero He manchado He manchado con Con aguadas Antes de ponerle la pasta ¿Vale? Entonces he cogido Por ejemplo Este color Que es el Siena Yo creo que lo hice con este ¿Eh? Y si no vais a llevar Una cara Diferente a la otra Inés me dice Que le encanta El collar que llevas Que eso es Miyuki Eso es Miyuki Que me lo ha dejado Ana Nuestra Profe ¿Verdad? Y es Muy chula Eso lo hacen también Lo hacemos también En el colorín ¿Eh? Chicas Si estáis interesadas Y sois de De nuestra zona Nos llamáis Y nos lo decís Aquí se está relajando Con nosotras Si Vale Entonces llevo el Siena un poquito Aguadito ¿Vale? Y lo que hago es Con el pincel Meter manchas Meter manchitas Así ¿Vale? Maldadas Sin preocuparme Un poco de chorreo Bien aguadito Bien aguadito Y le meto así Por alguna zona Y lo hago en este color Y también Con el chocolate Bueno con el chocolate O con el vengue ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Y queda Un bolso Pero chulo ¿Eh? Chulo Y Y rapidito De hacer ¿Eh? ¿Vale? Ya es Meterle más manchas O menos manchas Eso es lo que Os gusta Cada una Pero manchas Ya lo veis Aguadas Y totalmente Imperfectas Yo lo dejaría así Porque así ya Me gusta Así ¿Vale? Y entonces Ahora ya cojo Con el estuco Y le meto ¡Uy! No puedo buscar ¡Uy! Ya está Has podido Sí Y le meto Trabajo con la espátula También por la parte de atrás De la espátula Y vamos a hacer Pues por ejemplo En rojo Cojo primero El granate Y cojo La pasta ¿Vale? Que no voy directa ¿Eh? A ver un momento Para no mancharme el bote Voy a hacer un poco Limpia Eso es la pasta ¿Vale? ¿Vale? Vale Y entonces Lo que hago Es presionar aquí Me ayudo con el dedo índice ¿Vale? Y lo que hago es Ir poniendo Para que me quede En relieve Algún petálico Muy petálico Mañana Y así Queda muy bonita Está quedando bien chulo Este bolso Muy guapo No lo regalamos A los que le da pena Regalar todo Y yo regalo todo Estas cositas Yo las vendo en la tienda Muy bien así Pintadicas Pero es que es un generoso Me dice Mercedes Que hoy es un santo Nuestra señora de la Mercedes Ah sí Pues muchas felicidades Eso ya parece la realeza Nuestra señora de las Mercedes Muchas felicidades A todas las Mercedes Merches Yo mi santo No tengo santo Santa jausa Porque tú eres mora No yo no soy mora Idiota Los santos son cristianos Bueno si Mira Teresa Esta me cae bien ¿Quién es? Teresa A ver que se me ha ido Teresa Costa Sánchez Este lo has de vender Ya decorado Dí que sí No Dí que sí Decimos que lo sorteábamos Teresa Tenemos espátulas Nuria No están subidas a la web Pero sí que tenemos Tenemos espátulas Qué bonito por favor Qué bonito Venga ya lo vamos a coger Con el azul ¿Vale? También con la pasta Y también lo vamos a poner Con la pasta Un poquito Ya se me está yendo Un poco la voz ¿Has visto? Sí, sí Que tengo un poco de pollo Así un momento Así un momento Ah no Venga Tanto el más blanco Como con la pintura mezclada ¿Eh? Y también manchas hay Divino Te dice Nines Divino Bueno Pues me gusta mucho Que os guste Y que disfrutéis De los directos Ahí estamos gente ¿No? ¿O no? Ay Pues sí Sí, sí, sí En Instagram Estamos más que ningún día Efectivamente Hola Muy guapo ¿Veis? ¿Veis qué chulo queda? Bueno Y entonces ¿Qué más lleva esto Oscar? Pues esto llevaría Ah bueno Escuchad Hay que meter el monedero Con los billetes de 500 Lo que dice también Lo que pasa ¿Veis? Aquí en esta parte También le puse un poco de estuco Así ¿Veis? Se lo voy a dejar puesto Para que se seque Sí, para que se vaya secando Pero vamos Que luego lo acabaré yo Lo acabaré yo bien De barnizar Pintar por dentro Y todo Porque esto le puse así Un poquito también de estuco Y luego le di una pequeña aguada También con el chocolate Bueno, te están tirando flores aquí Con lo bonito que ha quedado ¿Veis? Yo creo que queda bastante chulo Bastante chulo Y ya está acabado Luego se barniza Ya está acabado Y entonces ahora vamos a sortear Bien, bien, bien ¿Luego se barniza, Josita? Sí Luego os lo voy a barnizar Yo creo que con un barniz mate ¿Vale? Porque, bueno, un satinado Igual meto un satinado Y así Pues quedan Los voy a barnizar todo Porque todos Porque como son para sortear Para regalar Y que tengáis un recuerdo nuestro Pues para que estén bien acabaditos Muy bien Porque yo hay veces Que las piezas que hago aquí No las barnizo Ni las en cero Porque voy de calle luego Pero estos son para regalar Y si son para vender o regalar Hay que acabar bien las piezas Oye, muchas gracias Porque Jos ha puesto Florecitas en el bolso Pero ahora no estoy estirando Una cantidad de flores Que vamos Me tiemblan las piernas ya ¿De gusto? ¿Ves? Pues a mí eso Bueno, son para ti las flores Pero vamos Hausa, fírmalo con si vila Sí Los podías firmar Me preguntan por otro lado Fírmalos Pero cuando estén barnizados Luego ya les pondré la firma Oscar, ¿quieres que metan las papeletas entonces en ese bolso, por ejemplo? ¿Te van a caber? O echarlas encima de la mesa No, porque habrá algunas que están abiertas, tío No, yo creo Yo las que puse yo están trasperadicas ¿Sabes? Pero si las he hecho aquí Las revuelvo aquí Venga A ver cuántas tiras fuera Joder, hay muchas, ¿no? Pues sí Mejor Me cago en la leche Pues sí que has vendido, colega Algo hemos hecho Algo hemos hecho Nos ha quedado ninguna papeleta, ¿verdad? Ahí tenemos todas Ahí tenemos todas ¿Veis la vuestra? Los que estuvisteis Venga, voy a revolver bien Espera, di primero ¿Qué bolso es cada uno? Ah, no lo sé Eso lo dejes tú No, pero dilo antes de hacer el sorteo, Hausa Por favor Pero dilo tú Ahí me lo apunto Claro Yo es que no tengo manos Empezamos por los pequeños Este y ese Pero di uno Y acabamos con Con los ratos El último de flores Que es el que me gusta a mí Venga, vamos a empezar por Este Este ¿Te parece? Vale, redoló de tambores Ah, dejas la papeleta al lado Y luego la apuntamos No te preocupes Ah, bueno, la apuntas, ¿eh? Sí, la apuntó en la papeleta Muy bien Estás removiendo Era la mano más inocente que había en la casa Venga, papeleta cogida Papeleta ¿Llevas gafas? Sí, llevas gafas Ay, me parece que esta es la chica del quinto dévoro Creo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Inma Muñoz Sí, es la chica que pienso yo Que lo diga Lo pongo aquí Bolso Inma Muñoz Te ha tocado este precioso bolsito Bolso alargado Letras Para Inma Muñoz Luego te llamamos Inma, cariño Inma Muñoz Si estás por ahí Venga, siguiente Vamos a sortear el que hemos hecho ahora El otro pequeño El redondo Redondo, redondo, redondo Papeleta cogida No me digas que es la misma Que le ha tocado el cuadro de flores No me lo puedo creer ¿Cómo se llama? ¿Chelo? Chelo será, seguro Chelo Locón O Bocón O algo así O Bacón Chelo Bocón, sí Como sea la misma Que le ha tocado Que tengo que subir la foto El cuadro de flores del verano Sí, que vine a buscarlo ese día La gente Yo, ya es que Tía, juega la lotería Te lo digo en serio Bueno, que vamos a comprar El mismo número que ella En estas navidades Bueno, pues para Chelo Le ha tocado El bolsito Chelo, este bolso es para ti Madre mía Cómo sea la misma Un bolso pequeño Redondo De letras Vale Este para aquí Chin, chin ¿Cuál? Ahora ¿Cuál? Este, el que tienes ahí El que tengo aquí Este bolsito Este bolsito Este bolsito Papeleta, papeleta Le ha tocado María Ángeles Sánchez No caigo ¿Esa era nuestra alumna del jueves? No María Ángeles Creo que no Bueno, ya os diremos a ver quién es Le ha tocado el bolso Bolso, voy a poner sello ¿Vale? Se mete la papeleta en cada bolso ganador Sí, pero Y en este que lo gano ahora Mira si hay papeletas No, pero es que en este lo tenemos un montón Y los tengo que barnizar Y bueno, ahí llega el bolso Que a mí me gusta más del mundo mundial Sorteo para ese bolso A ver si me ha tocado a mí A ver si me ha tocado a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí ¿A quién le ha tocado? ¿A quién, a quién, a quién? Bueno, ahí la afortunada es Ah, creo que es alguna nuestra Sí, ¿quién es? Miriam Miriam Villaverde ¿La del mescana? Sí, creo que sí Sí, del miércoles por la mañana Además se ha puesto antes en comentarios que lo iba a ver Miriam por Facebook No, no la he visto ¿Eres tú? Miriam Villaverde Le ha tocado el bolso de florecitas ¿Vale? Entonces, eso, ya lo hemos hecho todo en directo Y hemos hecho todo Todo sorteado Se ha hecho corto, ¿verdad? Cuatro bolsos Tenías que haber pintado 20 o 25, Jausa Bolso flores para Miriam Villaverde Que creo que es mi querida alumna del miércoles Que tiene tres niños Y además yo creo que a alguna de sus niñas le va a encantar Sí Bueno, veo que no estáis por aquí ninguna No me contan nada Bueno, las llamaremos Las llamaremos Y les vamos a mandar un WhatsApp Diciendo que les ha tocado el bolso Lo van a recoger durante esta semana Dice Lourdes Ya no venís a Barcelona Se va a llevarle el bolso, claro No vamos a Barcelona Ya lo siento Bueno, a lo mejor alguna es de Barcelona Vete a saber No, no creo, no Yo creo que hay dos alumnas La otra chica Yo creo que es la de Quinto de Ebro Y la Chelo Yo ya tengo mis dudas Porque como sea la misma del cuadro de flores Te digo yo Que vamos a jugar el mismo número de lotería Bueno, enhorabuena a todas las que viscan los bolsitos Enhorabuena a las cuatro Enhorabuena a todas las que podéis disfrutar de estos directos que nos regala Hausita Oye, marido Pues que simpatía estás Mira, que bien bajo ¿Qué quieres de mí? Pues ya sabes lo que quiero Bueno, no Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque hace ya Hace poco que hemos hecho un año de directos Un año Un año, vamos Que estamos súper contentos Que sois súper majas con nosotros Y que eso Lo que os digo yo siempre Que hagáis mucho el amor Hagáis mucho el amor Y pintéis bolsitos también Que pintéis mucho Que a tope de creatividad Que os atreváis a jugar Y a hacer de todo con las pinturas Que no pasa nada si metéis la pata Y que se os quiere mucho Que os queremos mucho ¿Vale? Un besito Y que paséis buen domingo Si os quiere Hasta luego Esto no había sido así nunca ¿Qué es esto? Yo qué sé Ponlo como siempre Toma, ponlo tú Yo no sé cómo se hace